¡Gracias por ver el video! Nada nos obliga, pero algo nos acerca Compañera silenciosa, tienes una mente inquieta Tú experimentas, otro se queda en la escuela Destendimos en las entrañas del jardín y la maleta Volveramos la puerta con inusitada fuerza ¡Hora! Sin pasado hemos venido De materiales destrucibles Hemos hecho el camino ¡Hora! Abranjamos lo prohibido El espacio más profundo Lo raro y desconocido Y hemos recorrido el mundo hasta aquí Cruzas el umbral y la primera impresión Es que todos los observan con descarada atención Los alas ya se nota que comienza la atracción ¡Hora! Viene un joven atrevido Hay marquetes y disfraces En cada esquina del castillo Toda esta gente se ha reunido Toda esta gente se ha reunido Mal atentan al destino Son ustedes bienvenidos Son ustedes bienvenidos Y la música esta noche Sonará en su honor Así que déjenos Déjenlos hacer el dolor de nadie Esto es solo el privilegio Este 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 es solo el privilegio Buenas noches, buenas noches